¿Qué te parece? Parece un conejito. ¡Anda, halcón, por acá! ¡Halconcito, halconcito! ¡Ven, aquí hay una presa fácil! ¡Digo, un conejito lindo! Jake, creo que vi a dos halcones. Hagamos el buroto para que lo vean. ¡Ay, papá! ¡Tomen al conejito! ¡Ahí están! ¡Ya oyeron nuestro escándalo! ¡Es gratis! ¡Anden! ¡Sí! ¡Gratis! ¡Aquí! ¡Listo, colores! ¡Es todo suyo! ¡El conejito, el conejito! ¡Qué hermosa escena! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡A dormir! ¡Ajá! 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 Descansa, amigo. Buenas noches, hermano. ¡Ay! ¡Ahora está en la casa! No me había dado cuenta, Finn. Gracias por decírmelo. Oye, todo es culpa tuya. Si no fueras tan atractivo, los animales no se la pasarían viéndote. ¿Estás enfadado conmigo por ser tan... guapo? Bueno, fuiste tú quien me hizo encantar serpientes. ¡Ajá! ¡Te dije encanta el caballo y encantaste a las serpientes! ¡Todavía traigo una en mi ropa interior! ¡Ajá! Un momento, amigo. ¿No ves lo que está haciendo el caballo? Está separándonos. Sí, es cierto. Tienes razón. Debemos deshacernos de este caballote. Por nosotros. ¡Lo sé, bro! ¡Lo sé! ¡Oh, Finn! ¡Este caballo ha venido a unirnos! ¡Es una bendición! ¿Qué? ¿Estás loco? ¡Oye! ¡Nunca me hables así! ¡Este caballo está separándonos de nuevo! Tienes razón. Es hora de que le muestre al caballo quién es el amo. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¡Dímelo otra vez! ¿Qué vas a hacer al respecto? ¡Tú, tranquilo! ¡Voy a patearle la cola al caballo! ¡Ay, papá! ¡El rey en el lado! Ya me voy. ¿Estabas espiándonos? ¡Eso no te importa! ¡Quería conocer nuestros secretos nocturnos! ¡Ah! ¡Cochino! ¿Entonces qué? ¿Averiguaste que duermo desnudo? ¿Y qué te importa a ti si duermo o no desnudo? ¡Respeta mi intimidad! Caballeros, ¡ahí se ven! Olvidó su espada, señor. ¡Gracias! 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 ¡Jake, cuidado! ¡Esto es por espiar mi desnudez! ¡Serpientes! ¡Rápido! ¡Arrojaselas al rey helado! ¡Con el único lado! ¡Con el único lado! ¿Qué está haciendo? ¡Está usando sus helados poderes! ¡Auch! ¡Auch! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ah! ¿Ese es todo el hielo que tienen? ¡Ah! ¡Sí! Pues deberían tener más! ¡No necesitamos más! ¿Y qué tal si tienen invitados? ¡Los invitados traen el suelo! ¡Ah! ¡Dinos por qué nos espiabas! ¡O te juro que te corto la estúpida cabeza! ¡Y más vale que lo digas pronto, porque tenemos mucho sueño! ¡Ok, ok! ¡Se los digo! ¡Estaba observándolos! ¡Para aprender a ser feliz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Quería ser feliz como ustedes! ¡Pero no tengo idea de cómo! ¿Y para eso te disfrazaste de caballo? ¡Tengan piedad de mí! ¡He sido tan triste y miserable! ¡Lloro todo el tiempo! ¡Pero cuando los veo a los dos! ¡Siempre están tan felices! ¿Qué? ¡Están saltando uno sobre el otro! Entonces sí, decidí espiarlos, disfrazado de caballo. Pero creo que mi plan falló. Lo único que observé fue verlos discutir sobre cómo eliminarme. ¡Oigan! ¿Se durmieron? ¡Ah! ¿Será eso? ¿Dormir? ¿Podrá ser lo único que necesito? ¿Una buena noche de descanso? ¡Ah! ¡Ay! ¡Chico sin ser feliz! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.